Sermones escogidos del Santo Cura de Ars Sobre el juicio particular Ríndeme cuentas de tu administración Evangelio según San Lucas 16.2 ¿Seremos capaces, hijos míos, de pensar seriamente en la severidad de los juicios de Dios sin sentirnos penetrados del más vivo temor? Ay, hijos míos, los días de nuestra vida están rigurosamente contados. Más aún, ignoramos la hora y el momento en que nuestro soberano juez tiene decretado citarnos ante su tribunal el cual momento será tal vez el que menos esperemos o aquel en que menos dispuesto nos hallemos para rendir tan temible cuenta. Os aseguro, hijos míos, que si se pensara en ello maduramente habría motivo para entregarse a la desesperación si la religión no nos enseñase que podemos hacer menos temible aquella hora suprema llevando una vida que en todo momento nos ofrezca la segura esperanza de que Dios se apiadará de nosotros. Cuidemos, hijos míos, de que cuando llegue aquel momento no nos veamos comprometidos como aquel mayordomo de que nos habla Jesús en el Evangelio. Voy pues ahora a mostraros, primero cómo hay un juicio particular en el que debemos rendir muy exacta cuenta de todo el bien y de todo el mal que hayamos hecho. Segundo, cuáles son las medidas que deberemos adoptar para prevenir el rigor de aquella cuenta. Sabemos todos, hijos míos, que hemos de ser juzgados dos veces. Una, en el gran día de las venganzas, esto es al fin de los siglos, en presencia de todo el universo. Entonces aparecerán manifiestas a los ojos de todo el mundo nuestras acciones buenas o malas. Mas, antes de aquel día tan terrible y desgraciado para los pecadores, tendremos que someternos también a juicio en el momento de nuestra muerte, en el mismo instante en que exhalemos nuestro último aliento. Si, hijos míos, toda la condición del hombre está condensada en estas tres palabras, vivir, morir y ser juzgado. Es esta una ley fija e invariable para todos los hombres. Nacemos para morir, morimos para ser juzgados, y este juicio decidirá de nuestra felicidad o de nuestra desgracia eternas. El juicio universal al que todos debemos comparecer no será más que la publicación de la sentencia que habrá sido pronunciada a la hora de la muerte de cada cual. Sabéis, hijos míos, que Dios tiene contados nuestros años, y en el número de años que ha determinado concedernos, ha señalado uno que debe ser el último. En este último año, tiene señalado el último mes. En aquel mes, el último día. Y finalmente en aquel día, una última hora, después de la cual, habrá pasado por nosotros el tiempo. ¡Ay, qué será de aquel pecador, de aquel impío, que confían continuamente en una vida cada vez más larga! Hagan esos pobres sus cuentas como les plazca. Después de aquella última hora, no habrá lugar ya al arrepentimiento. En el mismo instante, hijos míos, escuchadlo bien, vosotros que tan tranquilamente gastáis los días de vuestra vida permaneciendo en pecado, en el mismo instante en que el alma salga de vuestro cuerpo, seréis juzgados. Vosotros me diréis, esto de sobras lo sabíamos, cierto, mas no lo creéis. Decidme, si lo creyeseis seriamente, ¿cómo podríais permanecer en un estado que os pone en peligro continuo de caer en el infierno? No, no, hijo mío, tú no lo eres, pues, si lo creyeseis, no te expondrías a tan espantosa desgracia. Esto, no obstante, llegará el momento en que el Señor aplicará el sello de su inmortalidad y el timbre de su eternidad a vuestra deuda, en el punto en que entonces se halle, y aquel sello y aquel timbre no habrá de ser rotos jamás. ¡Oh, momento terrible para que poco sea meditado, tan corto y tan largo que corre con tanta rapidez y que se arrastra consigo una serie tan espantosa de siglos! ¿Qué sucederá, pues, en aquel instante tan espantoso? Hijos míos, sucederá que todos y cada uno en particular tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo para ser juzgados y dar cuenta del bien y del mal que habremos hecho. El juicio particular, hijos míos, es cosa tan cierta que Dios, para convencernos de ello y a fin de que nos preparemos para tan terrible paso, algunas veces ha dado a conocer a los vivientes las señales de aquel acto tan trascendental. Vemos en la historia que había un joven libertino entregado a toda suerte de vicios. Si bien había sido educado muy cristianamente por su madre, una noche después de haber pasado el día en los más grandes excesos, tuvo un sueño. Vio se transportado ante el tribunal de Dios. Imposible describir cuál sería su vergüenza, su confusión y la amargura terrible de su alma. Al despertar se halló con una ardiente fiebre, lleno de sudor fuera de sí y los cabellos convertidos en canas. A los primeros que le vieron en aquel estado les dijo, dejadme solo, dejadme solo, he visto a mi juez. ¡Ay, y cuán terrible es! ¡Perdón, Dios mío, perdón! Al tener noticias, sus compañeros, de orgía, de que su amigo estaba enfermo y lleno de desolación, fueron a verle para consolarle. Apartaos de mí, les dijo, ya no sois amigos míos, no quiero volver a veros en adelante. He visto a mi juez. ¡Ay, y cuán terrible es! ¡Cuánta majestad la suya! ¡De qué gloria está revestido! ¡Cuántas acusaciones, cuántas preguntas a las que nada he podido responder! Todos mis crímenes están escritos, los he leído todos. ¡Ay, cuán grande es su número! Ahora es cuando conozco yo su enormidad. He visto una legión de demonios que sólo esperaban una señal para arrastrarme al infierno. ¡Retiraos, retiraos, falsos amigos! ¡Jamás os he de volver a ver! ¡Cuán dichoso sería yo si mediante los rigores de la penitencia pudiese aplacar a tan terrible juez! A ello me consagraré durante el resto de mi vida. ¡Ay, pronto deberé comparecer allí de veras y no en sueños, tal vez hoy mismo! ¡Dios mío, perdonadme! ¡Dios mío, tened, os pido misericordia de mí! ¡No me perdáis, por favor, tened piedad de mí! ¡Haré penitencia durante toda mi vida! ¡Oh, cuántos pecados cometí! ¡Oh, cuántas gracias desprecié! ¡Cuánto bien hubiera podido hacer y no lo hice! ¡Dios mío, no me arrojéis al infierno! ¡Pero hijos míos, no se produjo todo esto, sino que pasó el resto de su vida llorando y haciendo penitencia! ¡Cuán terrible será aquel momento para quien no haya obrado el bien y se haya entregado al mal! Así es, hijos míos, rendiremos cuentas de todos nuestros actos, buenos o malos. Todo aparecerá delante de nuestro Supremo Juez en el mismo momento en que nuestra alma se separe del cuerpo. Sí, hijos míos, Dios nos pedirá cuenta de cuántos bienes hayamos recibido. Estos bienes se clasifican en tres órdenes, bienes de naturaleza, bienes de fortuna y bienes de la gracia. Todos ellos entrarán en la cuenta. Los bienes de naturaleza se refieren al cuerpo y al alma. Habremos de dar cuenta del uso que hicimos de nuestro cuerpo. Se nos preguntará si hemos empleado nuestras fuerzas en servir al prójimo, en trabajar para tener con qué dar limosna, en hacer penitencia, en viajar para hacer visitas a los lugares que Dios se sirvió a adornar con singulares privilegios o por el contrario, si sólo hemos empleado nuestra salud y nuestro cuerpo en correr por casas de juego, tabernas o en robar al prójimo, en trabajar el santo día del domingo, en emprender viajes en días festivos en vez de emplear santos días practicando obras de amor a Dios y al prójimo, instruyendo a los ignorantes, dándoles sanos consejos, guiándolos hacia Dios y apartándolos del mal. Después, se nos examinará acerca de si hemos empleado nuestro ingenio para el mal. Para el mal, es decir, para aprender cosas malas. Si leímos libros perversos, si frecuentamos la compañía de los impíos, si iniciamos a los demás en las prácticas del mal, si nos hemos servido de nuestro talento para engañar a los otros en las compras o en las ventas, para declarar falsamente ante los tribunales de justicia, para promover pleitos, para incitar a los demás a vengarse o a hablar mal de la religión, para enseñarles impiedades contra la misma religión, como por ejemplo, hacerles creer que la religión no es buena, que no es verdadero cuanto ella nos dice y nos enseña, que los sacerdotes predican lo que quieren. Nos examinará además el Supremo Juez acerca de si hemos empleado nuestro ingenio en componer canciones malas e impuras o líbelos contra la fama del prójimo, si hemos comunicado a los demás nuestra ciencia del mal. Nos pedirá cuenta de si empleamos nuestro talento en instruirnos, si la belleza de nuestro cuerpo ha servido para envanecernos y no para admirar la sabiduría y la omnipotencia de Dios, si nos hemos servido de dichos dones para precipitar a los demás en el mal, como hace, por ejemplo, una mujer que se adorna para atraer las miradas de la gente. El Señor, el Supremo Juez, nos examinará acerca de si empleamos bien nuestra fortuna, recordándonos que no somos más que administradores, por lo cual se nos imputará como pecado todo lo que gastamos indebidamente. Entonces, Dios pondrá de manifiesto la insensatez de aquellos padres y madres que, comprando objetos de manidad para sus hijos, no hicieron más que contribuir a la perdición de su alma. Les mostrará todo el dinero gastado inútilmente en las casas de juego, tabernas, bailes y otras cosas por el estilo. también nos pedirá cuenta de lo que dejamos perder y habríamos podido dar a los pobres. ¡Ah, hijos míos, cuántos pecados en los cuales nunca habíamos pensado! No los queremos reconocer ahora y habremos de reconocerlos en aquel momento, pero en aquel momento ya será demasiado tarde. ¡Ah, hijos míos! Veamos ahora, hijos míos, a otra cuenta mucho más terrible aún, a saber, la de la gracia. Comenzará Dios manifestándonos los beneficios que nos ha concedido, primero haciéndonos nacer en el seno de la iglesia católica, cuando tantos otros nacieron y murieron fuera de ella. Nos hará ver cómo, hasta entre los cristianos, hay un número infinito que murieron sin recibir la gracia del santo bautismo. Nos hará ver el número de años, de meses y de días que nos conservó la vida hallándonos en pecado, en cuyo tiempo a la muerte habría seguido irremisiblemente el infierno. Pondrá ante nuestros ojos todos los buenos pensamientos, las santas inspiraciones, los buenos deseos que durante la vida nos han surgido. ¡Ay, cuántas gracias despreciadas! Nos recordará todos los sermones e instrucciones oídos durante nuestra vida. ¡Cuántos libros de doctrina y lecturas estuvieron a nuestra disposición para que nos aprovechásemos de su contenido! Todas nuestras confesiones, todas nuestras comuniones y tantas otras gracias que del cielo hemos recibido. ¡Cuántos cristianos sin haber recibido una centésima parte se santificaron! ¡Mas, hijos míos, ¿qué fue de todos estos beneficios, de todas estas gracias? ¿Qué provecho hemos sacado? ¡Triste momento para un cristiano que todo lo despreció, que no se aprovechó de nada! ¿Sabéis, hijos míos, lo que recibisteis? ¡Oíd lo que nos dice San Gregorio! ¡Hijo mío, mira esta cruz y verás lo que ha costado a un Dios merecernos la vida! Por esto, cuando San Agustín meditaba sobre la redención de cuentas por las gracias recibidas y despreciadas, exclamaba, ¡Ay, desgraciado, ¿qué será de mí cuando tantas gracias he recibido? ¡Ay, me causan mayor temor las gracias recibidas que los pecados que he cometido con ser ellos muy numerosos! ¡Dios mío, ¿cuál será mi suerte? Leemos en la vida de Santa Teresa que en su última enfermedad se sintió transportada ante el juicio de Dios al volver en sí le preguntaron por qué estaba tan temerosa después de haber hecho tanta penitencia dijo ¡Ay, mucho temor he de tener! Le preguntaron si temía la muerte dijo ¡No! Le preguntaron si acaso temía al infierno tampoco contestó ¿qué es pues lo que le hacía temblar? ¡Ay, mi vida habrá de ser confrontada con la de Jesucristo! ¡Ay de mí decía la Santa si presento aunque sea tan solo una sombra de pecado! ¿Mas qué será de nosotros hijos míos cuando Jesús nos reprenda por el desprecio y abuso que hicimos de su sangre preciosísima y de todos sus méritos? Ingrato pecador nos dirá vid infructuosa árbol estéril ¿qué más debía hacer por tu salvación? ¿no tenía motivos para esperar de ti frutos de vida eterna? ¿dónde están tus buenas obras? ¿dónde las oraciones que debían complacerme y mover mi corazón? ¿dónde están tus buenas confesiones y las buenas comuniones que debían hacerme nacer de nuevo en tu corazón e indemnizarme en alguna manera de los tormentos que experimenté por salvarte? ¿dónde están? ¿dónde las penitencias practicadas, las lágrimas vertidas para borrar los pecados que cometiste? ¿dónde están las buenas obras correspondientes correspondientes a tantos pensamientos, deseos y ocasiones como yo te proporcioné? ¿dónde aquellas misas santamente oídas con las cuales habrías podido satisfacer por tus pecados? ¡Ah, desgraciado! Sólo has producido obras de iniquidad, sólo has empleado tus energías en renovar los sufrimientos de mi pasión y de mi muerte. Anda, apártate de mí, te maldigo por toda una eternidad. En el día del juicio final mostraré a la faz del mundo todo el bien que pudiste hacer y no hiciste, todas las gracias que te concedí y tú despreciaste. ¡Ay, cuántas reprensiones, cuántos pecados que no habíamos ni siquiera sospechado! ¡Cuán terrible será aquella cuenta que deberemos dar! Ved aquí un ejemplo que os lo demostrará. Refiere San Juan Clímaco, que un anacoreta llamado Esteban, después de haber llevado una vida lo más santa y austera, siendo ya muy viejo, cayó enfermo y de aquella enfermedad murió. La vigilia de su muerte hallóse de golpe fuera de sí, mas no dormido, sino con los ojos abiertos. Miraba a derecha e izquierda de la cama, cual si hubiese allí alguien que le tomase cuenta de sus actos. Oíase a una persona que le preguntaba y el enfermo contestaba con voz tan fuerte que todos cuanto estaban en la habitación podían oírlo. Se le oía decir Sí, es verdad, he cometido tal pecado, mas por su causa he ayunado tantos años. Después, la otra voz decía que había cometido tal pecado y el moribundo contestaba No, es falso, no lo he cometido. Pasado un rato se le oía decir Sí, confieso que lo he cometido, pero el Señor es tan misericordioso que me lo perdonó. Era un espectáculo espantoso nos dice San Juan Clímaco ver cómo se le pedía a aquel solitario una tan exacta cuenta de todas sus acciones. Pero lo más espantoso nos dice el santo era que se le acusaba de pecados que jamás había cometido. ¿Qué? Hijos míos, un santo solitario que pasó 40 años en el desierto que tantas lágrimas había derramado confiesa él mismo que no puede justificarse de algunas acusaciones que contra él se levantan. Nos dejó dice San Juan Clímaco en una gran incertidumbre sobre su salvación. ¿Qué será pues de un pecador que en aquel momento no verá en sí sino mal y nada de bien? Terrible momento instante desesperador y no hallar nada en qué apoyarse. Ya sabéis que aquel juicio se desenvolverá ante tres testigos. Dios nuestro Señor que será el juez nuestro santo ángel de la guarda que mostrará las obras buenas por nosotros realizadas y el demonio que manifestará todo el mal de que hemos sido capaces durante cada uno de los instantes de nuestra vida. Conforme a las deposiciones de los citados testigos emitirá Dios su juicio y fijará nuestra suerte por toda una eternidad. Ah hijos míos ¿cuál será el espanto del pobre cristiano que está esperando su sentencia y que dentro de algunos minutos se hallará ya en el cielo o en el infierno? Leemos en la historia que un santo abad llamado Agatón estando en sus últimos momentos permanecía continuamente con los ojos levantados al cielo sin moverlos para nada. Los religiosos le preguntaron Padre ¿en dónde creéis estar ahora? Meallo dijo en la presencia de Dios cuya sentencia estoy aguardando ¿y no os causa miedo? Ay no sé si todas mis acciones serán bien recibidas pienso haber cumplido los mandamientos mas los juicios de Dios son muy distintos de los de los hombres. en aquel momento exclamó ¡ay! voy a ser juzgado hijos míos cuántos remordimientos por haber perdido tantos medios de salvación por haber despreciado tantas gracias que el Señor nos concedió a fin de ayudarnos a ganar el cielo todo todo está perdido para nosotros o mejor todo coopera para nuestra condenación y si es tan terrible rendir cuentas de las gracias que Dios nos concediera para librarnos del infierno ¿cuánto más lo será el ser examinados y juzgados acerca de los pecados que habremos cometido? tal vez os consoláis diciendo que no habéis cometido aquellos pecados que tan monstruosos aparecen a los ojos del mundo más y aquellos pecados internos hijos míos hay cuantos pensamientos de impureza cuantos deseos inmundos cuantos pensamientos de odio de venganza de envidia han ocupado vuestra imaginación durante una vida de 30 40 o tal vez 90 años cuantos pensamientos de orgullo de celos cuantos deseos de vengarse de dañar o de engañar al prójimo y cuando lleguemos a los pecados de obra y cuando dios tome de manos del demonio el libro de nuestra vida para examinar todas aquellas acciones impúdicas aquellas obras de corrupción aquellos actos torpes aquellas miradas licenciosas todas las confesiones y comuniones sacrílegas las estratagemas y astucias empleadas para seducir a tal o cual persona que será de esas víctimas de la impureza o cuanto más afortunadas si dios las echase al infierno antes de su muerte para evitarles el tener que comparecer ante un juez tan puro según según todas las probabilidades el juicio tendrá lugar en el lecho o en la alcoba del moribundo allí donde haya exhalado aquellos miserables cuya incontinencia excede a la de los más inmundos animales habrá de leer como el impío baltazar su sentencia de reprobación escrita en las paredes y en los rincones de su casa como se atreverán a negar cuando jesucristo con el libro en la mano les mostrará el lugar y la hora en que cometieron el pecado anda desgraciado les dirá te repruebo y te maldigo para siempre hijos míos aunque dios les ofreciese el perdón es seguro que no lo aceptarían tanto endurece el pecado al corazón jesucristo podría conminarlos con las mismas amenazas que dirigió a aquel impío de que nos habla la historia estaba el tal en sus últimos momentos y jesús le dijo si me pides perdón te perdonaré más hay cuando se ha vivido en pecado durante toda la vida poca muy poca esperanza queda el moribundo contestó no pues bien le dijo nuestro señor echándole una gota de su preciosa sangre sobre la frente anda en el gran día del juicio esta sangre adorable que en vida profanaste y despreciaste será la señal de tu reprobación después de estas palabras muere el infeliz y es arrojado al infierno o terrible momento para el pecador que en aquella hora no vislumbrará cosa alguna buena para hacerle esperar el cielo el pobre pecador no teniendo que contestar quisiera estar ya en el infierno al morir no puede decir otra cosa que si he merecido el infierno justo es que caiga en él ya que tanto he profanado aquella sangre adorable que vos mi Dios derramasteis para mi salvación en el árbol de la cruz Jesucristo siempre teniendo delante el libro en que quedan escritos los pecados verá todas las oraciones omitidas o mal hechas o tal vez mezcladas con sentimientos de odio y de venganza o que digo quizá saliendo de un corazón abrazado en el fuego de la impureza no no Dios mío no continuéis examinándole arrojadle enseguida al infierno es la mayor gracia que podéis hacerle si alguna le debéis antes de sepultarle en el fuego eterno si Jesucristo volverá la página y allí verá escritos todos los juramentos todas las imprecaciones todas las maldiciones que durante su vida no cesó de vomitar por aquella boca y con aquella lengua que tantas veces bañara la sangre adorable de Jesús si hijos míos volverá Jesucristo otra hoja y hallará escritas todas las profanaciones del santo día del domingo no 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 cabrá ya pretexto alguno todo todo quedará en evidencia entonces aparecerán aquellas borracheras de los domingos las orgías juegos y danzas con que profanó los días consagrados al Señor ay cuántas veces dejó la misa o la oyó mal cuántas veces asistió al santo sacrificio sin ocuparse casi de Dios ay tal vez el número de pecados cometidos durante la misa excedió al de toda la semana si hijos míos Jesucristo volverá otra hoja y allí verá escritos todos los crímenes cometidos por el hijo ingrato que despreció a sus padres los maldijo les deseó la muerte para quedar dueño de sus bienes les causó tantos sufrimientos durante la vejez con los malos tratos de que les hacía objeto si hijos míos y Jesucristo volverá otra hoja y verá escritas en ella todas las injusticias cometidas todas las usuras percibidas en las ventas y en los préstamos si todas las defraudaciones quedarán expuestas a la luz del día aquel pobre desgraciado oirá leer todos los pormenores de su vida sin hallar la menor excusa para defenderse ay a qué quedará reducido aquel pobre orgulloso que siempre quería tener la razón que despreciaba a todo el mundo que se mofaba de todos Dios mío a qué estado de desesperación le ha reducido este examen en este mundo hijos míos hallamos siempre algunos pretextos para atenuar nuestros pecados cuando no podemos ocultarlos del todo más esto no valdrá ante Jesucristo nuestro juez supremo él nos dejará convictos de cuanto hemos hecho y nos veremos obligados a confesar que nuestra vida fue tal como allí ha aparecido y que con toda justicia hemos de ser condenados a arder en el infierno y a quedar eternamente desterrados de la presencia de Dios oh espantosa desgracia mas a la vez desgracia irreparable quien pensase con frecuencia en esto sería sin duda más prudente que lo que somos nosotros pero no hay bastante aún el demonio que durante nuestra vida ha trabajado sin cesar para lograr nuestra perdición presentará a Jesucristo un libro en el que aparecerán escritos los pecados que hicimos cometer a los demás y cuán grande será su número el cual sólo en aquel momento podremos conocer qué será de aquellos padres y madres de familia de aquellos amos y aquellas señoras que por no dejar de aprovecharse ni un momento del trabajo de sus hijos o criados fueron causa de que tantas veces omitiesen sus oraciones cuántas veces hicieron perder la misa al pastor o al mozo de labranza cuántas funciones vísperas sermones instrucciones catequísticas sacros momentos dejaron de frecuentar sus dependientes por no haberles dado tiempo necesario para ello cuántas les habrán obligado a trabajar en domingo y hasta se habrán burlado de ellos porque practicaban sus devociones tal vez hasta habrán llegado a impedirles sus prácticas religiosas cuántos libertinos habrán arrastrado a las jóvenes al pecado con sus solicitaciones y promesas y entre las jóvenes no hay muchas que con su afectación y coquetería habrán suscitado en los demás malos pensamientos y miradas impuras cuántos aficionados al vino habrán sido causa de que otros los imitasen en aquel vicio pasando el domingo en la taberna y faltando a los oficios cuántos pecados han ocasionado los taberneros dando de beber a los veodos cuántas palabras sucias y cuántas acciones impuras en aquellos lugares donde está todo permitido allí es donde se derrama sobre los corazones el veneno de la impureza que embriaga casi a todos los concurrentes con sus inmundos placeres ay dios mío de cuántas cosas habremos de dar cuenta cuántos jóvenes roban a sus padres para tener dinero que gastar en la taberna en el boliche y quiénes dan ocasión a que tales pecados se cometan nadie sino los taberneros cuántas dudas sobre la religión habrán suscitado los impíos infundiendo en el corazón de aquellos que los escuchaban todo cuanto su mente extraviada ha podido inventar para debilitarles la fe cuántas calumnias contra los sacerdotes como si los defectos de uno hiciesen malos a todos los demás ay cuántas personas dejaron de frecuentar los sacramentos por haber escuchado a gente impía que les narró todo género de falsedades acerca de la religión quién podrá contar el número de almas que las tales habrán perdido por lo tanto todo esto les será imputado todo esto será causa de su condenación en aquel momento acudirán a pedir venganza todas las almas que ellos perdieron y si el santo rey david decía que temía más por los pecados ajenos que por los propios que será entonces de aquellos infelices que emplearon toda su vida en perder el alma de los demás ya con sus ejemplos perversos ya con sus palabras o escritos llenos de maldad que espanto dios mío al ver que echaron tantas almas al infierno quien de nosotros hijos míos no temblará al pensar que dios nada dejará sin examen ni aún las buenas obras para ver si fueron practicadas rectamente y ordenadas sólo a él hay cuantas acciones que no tuvieron otro principio que un motivo mundano el deseo de distinguirse de ser tenido por persona abnegada o virtuosa cuantas buenas acciones hallaremos no valer nada a los ojos de dios hay la hipocresía y los miramientos humanos nos habrán hecho perder todo el mérito si los santos hijos míos culpables tan sólo de algunas pequeñas faltas temieron tanto en aquellos momentos y practicaron penitencias tan largas y tan duras cómo podremos esperar que dios se apiade de nosotros hay que cada día caen otros muchos menos culpables que nosotros dios dios mío no nos arrojéis al infierno antes bien enviadnos en esta vida cuantos sufrimientos os plazcan para hacernos sentir mejor el rigor con que dios nos juzgará cosa de la que deberíamos estar persuadidos en efecto a un cristiano colmado de tantos beneficios que ha recibido tantas gracias para salvarse a quien nada le faltó si no es su voluntad no es justo que dios le examine con espantoso rigor más para que conozcáis mejor esto ved aquí un ejemplo que nos refiere san juan clímaco el cual nos muestra en alguna manera el rigor de la divina justicia para con el pecador nos cuenta que uno de sus amigos llamado juan sabaita le había dicho que en un monasterio del asia había un joven religioso que viendo que su superior le trataba con demasiada bondad y dulzura pensó que ello podría ser perjudicial a su alma y le pidió permiso para ir a otro monasterio trasladado allí la primera noche tuvo un sueño en el que vio a una persona que le pedía cuenta de sus acciones después de un severísimo examen hallose deudor a la divina justicia de sumas considerables y el señor le hizo ver como aún nada había satisfecho por sus pecados horrorizado por aquella visión permaneció todavía tres años en aquel lugar en donde dios queriendo hacerle expiar sus pecados permitió que fuese despreciado y maltratado de todos parecía que todos tuviesen por ocupación hacerle padecer mas el de nada se quejaba entonces dios en una visión le hizo comprender que solamente había pagado un tercio de su deuda a la divina justicia muy espantado comenzó a fingirse loco y continuó aquel género de vida durante trece años entonces le dijo dios que solamente había pagado la mitad no acertando ya a buscar nuevas mortificaciones pasó el resto de su vida clamando a dios misericordia sus penitencias no guardaban límite ni medida ay señor no tendréis piedad de mí hacedme sufrir cuanto queráis y perdonadme sin embargo antes de morir dios le dijo que sus pecados estaban perdonados pues bien hijos míos quién de nosotros se atreverá a esperar le hayan sido borrados sus pecados cuando no hemos hecho sino confesarlos y decir a dios que le pedíamos perdón hay cuantos cristianos en su ceguera piensan haber hecho gran cosa cuando en realidad nada hicieron dios les hará ver entonces lo que sus pecados merecían y las penitencias que han hecho dios mío cuantos cristianos perdidos más al juicio particular queridos hijos míos seguirá aún otro examen aunque lo que os acabo de decir parece ya muy riguroso este no será menos terrible me refiero al juicio de jesucristo sobre el bien que pudimos hacer y no hicimos jesús pondrá ante los ojos del pecador todas las oraciones omitidas y que habría podido hacer todos los sacramentos que habría podido recibir durante su vida si hubiese resuelto llevar una vida más santa habría podido recibir con mucho mayor frecuencia su cuerpo y su sangre adorables jesucristo le pedirá también cuenta de las veces que tuvo el propósito de practicar alguna buena obra y no la practicó cuántas oraciones cuántas misas cuántas confesiones cuántas penitencias cuántos deberes de caridad hubiera podido cumplir para con el prójimo cuántas privaciones en sus comidas en sus visitas cuánto mayor número de visitas hubiera podido hacer a jesús sacramentado en el santo día del domingo hay cuántas buenas obras omitidas acerca de las cuales hemos de ser juzgados hasta de la buena influencia que nuestros ejemplos hubieran podido ejercer en los demás hasta de esto nuestro señor nos pedirá cuenta hay gran dios que responderemos a ello pero me diréis que deberemos hacer para estar seguros y tranquilos en aquella hora tan terrible para quien haya vivido en pecado sin pensar siquiera en aplacar la justicia de dios profundamente irritada por su culpa vedlo aquí en primer lugar hemos de entrar en nosotros mismos y pensar seriamente que nada hicimos aún que nos pueda hacer concebir esperanzas en aquella hora también hemos de tener presente que nuestros pecados quedan todos escritos en un libro que el demonio presentará a Dios en el juicio a fin de manifestarle nuestras culpas hasta las más ocultas en segundo lugar siguiendo el ejemplo de saqueo hemos de volver lo que no es nuestro sin ello no nos escaparíamos del infierno hemos de concebir un gran dolor de los pecados y llorarlos como David que derramó lágrimas hasta la muerte y puso gran cuidado en no cometer otros nuevos hemos también de humillarnos profundamente ante el señor aceptando todo cuanto se digne enviarnos no solamente con su misión sino también con grande alegría pues no hay otro medio o llorar en esta vida o llorar en la otra donde las lágrimas de nada sirven y la penitencia resulta sin mérito nunca perdamos de vista que no sabemos el día en que seremos juzgados y que si nos sorprende aquel terrible momento en pecado nuestra perdición será irremediable que deberemos concluir de todo esto hijos míos que es preciso estar completamente ciegos para portarnos cual lo hacemos ya que si bien se mira ni uno siquiera podría afirmar que está dispuesto para comparecer ante Jesucristo y a pesar de tan terrible certidumbre ni uno de entre nosotros dará un paso más hacia Dios a fin de asegurarse una sentencia favorable oh Dios mío cuán ciego es el pecador ay cuán deplorable es su suerte no no hijos míos dejemos de vivir como insensatos pues en el momento en que menos lo pensemos Jesucristo llamará a nuestra puerta dichoso el que no habrá aguardado hasta aquel momento para prepararse lo cual os deseo no 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 Gracias por ver el video.